Cuando pienso en tu amor, y en tu fidelidad, no vuelvas en paz, que tu sangre adorar. Y cuando pienso en lo que sigo, y hasta donde habrás traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, que no me quiero conformar. Y quiero enamorarme más de ti, acércame amarte a vivir, conforme a tu justicia y tu veredad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perdoberado ser. Que mi vida sea para ti, como un perdoberado ser. Que mi vida sea para ti, como un perdoberado ser. Que mi vida sea para ti, como un perdoberado ser. Que mi vida sea para ti, como un perdoberado ser. Que mi vida sea para ti, como un perdoberado ser. Amén. Amén. Amén.